ah ok buenos días a todos vamos a estar hablando de cómo hacer un vídeo en la computadora si usted quiere hacer el vídeo con usted presentando de frente moviéndose y grabándose usted no tengo ningún problema pero ese que tengo entendido que es mucho más fácil para ustedes porque todas las con todos los teléfonos tienen la habilidad de hacer esas grabaciones ahora voy a estar trabajando con free spring recorder usted puede poner en google screen o cas mare y le va a salir se trabaja gratis 15 minutos y entiendo yo que eso es más de que suficiente para que usted pueda hacer cualquiera de mis tareas es bien importante que sepa que tiene que subir el folder a una plataforma o guardarlo en la computadora cosa de que no lo pierda porque no le va a permitir hacer dos vídeos al mismo tiempo que si vamos a la presentación después que usted cliquea para launch de vídeo le va a salir esta pantalla y en esta pantalla va a tener para que salga con la cámara solamente su rostro la ca la pantalla de la computadora o ambos en mi caso yo siempre prefiero poner solamente computadora porque se me hace mucho más fácil usted hace una presentación de powerpoint de lo más bonito y hace solamente screen yo no tengo ningún problema sin embargo hay tareas donde yo necesito ver pues la postura de usted el cómo usted trabaja lo que es el cuerpo y yo se lo estaría diciendo aunque luego de eso usted va a darle a don usted pone en pausa el vídeo le da a don y le va a salir esto que está aquí y le va a decir save upload editar solamente es para aquellos que pagan ok así que no van a poderlo hacer porque yo les estoy diciendo que no paguen que usen la versión gratuita porque luego de eso le va a abrir esta pantalla que es donde usted va a estar trabajando con el proceso de edición y usted va a escoger qué es lo que usted va a hacer normalmente yo trabajo directamente con youtube porque porque yo tengo mi canal activo y tengo la opción de ponerle list eso significa que no le sale a nadie en el buscador solamente las personas que reciben el enlace muchas veces ustedes son los que lo ven pues yo cliqueo en youtube y después de youtube me va a salir aquí tengo mi canal que ya yo lo escogí que es el canal de clase tengo que es el número de grabación 104 y en todo caso estaría aquí pues pongo el título del vídeo y tax ya salen automáticamente qué tipo de vídeo quiero pues public en el caso de le pongo un list de usted en el mío de educación y si quiero que el cursor se vea amarillito y luego le doy a publish se tarda de unos 3 a unos 15 minutos dependiendo el largo del vídeo y el buen internet que nosotros podamos tener que y luego le va a dar el enlace y ese enlace es el que usted me va a estar enviando a mí aunque espero que este vídeo les sea de ayuda dentro del proceso educativo toda herramienta es buena si usted encuentra otra herramienta mucho mejor que ésta por favor compártela con sus compañeros y conmigo no